Pero que pueda salir esta partida bien para poder subirla, la, 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 y lo, la, y lo, y ser feliz. ¡Ey, uy, uy, Ramborigos! ¿Qué tal? Pues, se lo bost in real, interesante, no sé de quién podías ser se lo bost in, pero lo veo bien. Espero que seas tú, 3, el que esté lo bosteando cosas. No le he comprado nada, porque soy así de capullo. Comprar. La cosa, estoy aquí con Vi Es por la mañana, estoy en dormido O sea, que esta partida puede salir de todo Y si sale mal, pues se va todo a Lo que viene siendo una recuperación De gente más manca que la historia Estando en oro, porque ya estoy en oro Aún no he hecho ningún vídeo en oro, creo Imaginaos Y bueno, vamos a darle al tema un poco con Vi Que me gusta de jungla siempre Está bastante broken O sea, me gusta, se adapta mucho a mi estilo de juego Entonces pues Ahí lo tengo, para dar amor Y amistad, y lo que sea Y muertes, sobre todo a mi equipo Espero que sean muertes a mi equipo Y a ver que toca Jax Malzah, Graves y Dresh No es mala combinación, lo que pasa es que no tenemos un tanque puro y duro Ellos tienen a buen chogi Sindra, Kalista, Morgana, Gragas Bueno Como Kalista, Morgana, quizá nos jode la vida Quizás La 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 Quiero la pantalla ya A ver si en el trabajo Me dan el dinero ya Bueno, está en todo un mes No me dan una polla Mira que graves está fuerte ahora mismo Y no lo he probado de jungla En un día de estos lo probaré Probé Karim Top Me salió como Lordo No soy jugador de Karim, creo Para nada Cero de Karim for me Report Master of Dile con Karim Por favor, si me veis con Karim, reportadme Ahora es cuando mañana saco un vídeo con Karim Y entonces nos reímos todos Tendría que ir a Top Porque el chogi este está pusheando Vamos a ver Por lo menos ha tirado el Flash Que me deje en par El Minion, loco O abajo también van a llorar Tendría que volver Buah, el chobal loco Se ha curado toda la puta vida Llevas la mierda esta Y ya está, loco O sea No le he tirado la Q Porque digo Va a tirar la mierda esta de los pinchos Seguramente cerca suyo O donde él piensa que vamos a estar Y ya está, loco Más un chogat sin Flash Hola, no tengo movilidad Ni escape, ni hostias Les trago a este Como la Syndra tenga un stun Si tiene 140 de mana Yo soy Syndra Le meto el stun Y le meto un Otanaki prender Y está muertísimo Muertísimo o no Lo siguiente ¿Ves? Le tiró el stun Pero bueno Estaba bastante lejos Va a morir, tío Ese Malthar va a morir Y me voy a reír Me suena Voy a decir Malthar Tienes un retraso Y ahora Sí, gracias No sé yo ¡Oh, Malthy! ¡Malthy! ¡Ja, ja! Madre mía Las que se ven aquí, ¿sabes? Y la bot sería Felizmente aprobado Por mi pene Ahora estoy feliz Pero después nos van a dar de hostias Y no voy a subir el vídeo Para que no se salga de ahí O sea, eso es la risota A ver, sabiendo que Syndra no tiene flash Pues Se va a mid Se lo he tirado a Sultis En la cara Porque es donde le gusta En la cara todo Solo le puedo entrar aquí Ahora mismo Ha gastado la mierda esa, ¿eh? Hay que darle Hola A su casa Amigo Chogat Es gracioso, ¿vale? Que de las 4 kills Yo he estado en 3 Y la otra de Malthar He estado al lado En realidad Tengo que ir a bot ahora Porque el bot Creo que está bastante jodido Voy a dejar Calista 74 Graves 59 Joder Esto es jodido Una puta madre Está loco Tanto que os lloráis Ala Porque el 3 la ha pillado el gancho Si no, no me tiraba ni de hostias Pero bueno Lo veo bien Vamos a por el red de hostias Esta partida es muy sencilla, ¿eh? De momento Los buenos son los Fuera, 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 coño No muere Hay 4 ahí, hay 5 Está loco de horror No voy a entrar ahí y se ha hecho una triple es muy capullo con toda risa si es que ese manzal ya va hinchado tío 8-1 no me llevo ninguna kill tampoco la verdad no hay que una racha de no kills que me río a ver ahí un follón no, no, ya lo hay venga y estoy flipando que te meto aquí el smite al horror podríamos hacer la torre y después el dragón bueno, el drag se lo hace lo hace bien no tengo el smite que se lo he tirado aquí pero estamos más muertos no, esto lo he limpiado bien es que es que marcharse ahora va a quedar ahora no tenemos al one grave también se va al pozo olé si podemos hacernos el barón ahora mismo tal vez ya por sobrepasarnos por sobrepasarnos que he dicho quizá les funden la boca quizá no se la han fundido que coño si no le ha tirado ahí todo el burst en la cara venga morgana que no estás muerta sigas me vas a hacer el caja de tu puta vida venga hombre me gusta me gusta cuando enganchas a alguien con la B y se flashean en plan si con el flash no me vas a pelear cosas así venga hasta luego es buen surrender la 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 vale pues esto es B esto es oro 5 y hay que salir rápido porque ahora hay que estar en oro 4 oro 4 oro 3 me gustaría estar antes de las vacaciones y esas cosas bueno le llamo de vacaciones que es en plan no hago muchas rankers me quedo haciendo normales y cosas así así que nada B en jungla sigue siendo viable aunque le hayan nerfeado lo que viene siendo la pasiva esta del escudo de la A y la Q pero si la sabéis llevar le hace carritos del horror carritos del horror carritos del horror